¿Qué es la carrera de fondo? Y en la que si no tenemos pausa y que cuando encaramos la otra línea aceleramos el juego pues nos va a costar mucho. Bueno, pues eso, ilusionados por jugar en casa y ya te digo sobre todo de que el equipo se haga fuerte y que los equipos cuando vengan aquí sepan que es difícil puntuar. El iniciar cuesta, con nuevos compañeros, nuevas dinámicas, categoría nueva, rivales diferentes, jugadores que por suerte hay muchos en el primer equipo que están en una dinámica y los tienes que adaptar luego a la dinámica tuya en muy poco tiempo, luego que compitan contigo, tienes la cabeza en otro lado. Bueno, son muchas cosas que hay que conjuntar y que evidentemente va a traer tiempo y además el nivel de los rivales que nos pensamos que porque seamos el español y venimos de segunda vez pues que los equipos nos dejarán pasar y ganar 4-0. Ya vimos la semana pasada que si no estás bien, bien, bien pues vamos a tener muchas dificultades. Por lo tanto, un periodo de adaptación sí, que eso no quiere decir que pienses que no vas a ganar los partidos, pero evidentemente para encontrar el nivel del equipo nos falta tiempo. Así que es verdad que nuestro objetivo máximo es intentar ser mejor que el rival en cada partido, a través sobre todo de ser muy, muy sólido en defensa. Tienen que ver que el español es un equipo muy sólido en defensa porque luego, bueno, entendemos que por potencial ofensivo y por individualmente el equipo tiene que ganar muchos partidos. El otro día no se vio, a nivel defensivo el equipo creo que estuvo muy, muy, muy bien, pero sí que la diferencia tenían que marcar los jugadores de arriba, pues bueno, no estuvimos bien y no se hizo. Pero en circunstancias normales lo que preveemos, pero en eso sí que se trabaja y se incide y que el equipo no tengo ninguna queja, al contrario, estoy muy, 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 muy contento y orgulloso de cómo compiten sin balón. No lo sé, yo creo que va variando un poco, habrá equipos que no van a ceder totalmente el balón, se van a poner muy juntitos, muy juntitos para no dejarnos espacio y si nos equivocamos y tenemos ansiedad, pues salir a la contra o esperar alguna acción de balón parado, que es lo que nos pasó en Castelldefels y que por idea parece ser que el asco también, pero no con nosotros, es que su idea y su modelo de juego es ese. Sí que es verdad que cuando jugamos con portero, el asco lo que suele hacer es el bloque alto y te presiona arriba, pero una vez ya el portero inicia y eso, se replegan mucho en su campo y a tener que superar 10 jugadores, pues no es fácil si no estamos bien y no entrenamos y no nos metemos en dinámica y eso es lo que el equipo ahora es lo que le va a costar más.